Caminos de pétalos de flores de Cempasúchil en la entrada de cada vivienda guían a los espíritus durante el Día de Muertos, dándoles la bienvenida con monumentales altares adornados de flores y comida en el municipio de Tixtla, Guerrero. Durante el primer Día de Muertos, las tumbas se empiezan a cubrir de las diferentes flores que se cultivan en la zona. En el camino hacia el panteón, en una de las viviendas ubicadas en el barrio del Campo Santo, la familia Luna Moctezuma ha colocado su altar para recibir las almas de sus difuntos. Lo tradicional, como en cualquier otra parte de México, la ofrenda es distintiva también de aquí de nuestro estado, de nuestro pueblo. Se coloca desde el día 31 de octubre en espera primero de las almas pequeñas, de los niños que se fueron de este mundo. Ellos llegan normalmente el día 31 y para ellos se coloca la ofrenda desde ese día. El día 1 por la noche es cuando se espera la llegada de los fieles difuntos, de los adultos que ya no están con nosotros. Aquí tenemos la ofrenda que podemos ver, varios detalles distintivos de Tixtla. El altar es acompañado de fotos de los familiares que ya fallecieron, así como con pan de muerto, fruta, agua, velas y comida. Con información de Adriana Covarrubias e imágenes de Fernando Ruiz. Enviados. Notimex.